Lo importante es la actitud del equipo, venimos con esa mentalidad porque sabemos que estaba en una posición incómoda, era un rival tal vez para vencer, creo que las cosas nos dieron, aprovechamos los espacios y los errores del otro equipo y creo que lo importante es que se sumó y que vamos a casa con tres miradas. Los tres puntos valían como seis porque el Potosí también se encuentra en la misma situación, así que de repente empezamos un poco mal pero de ahí creo que fuimos manejando el balón, dominando el partido y al final siendo contundente. No, no jugamos con actitud, no le pusimos ganas, nos rendimos muy fácil, nos empataron y ya fue otro partido. Ya era más problema mental, se vino al equipo abajo y bueno hay que ver cómo motivar a estos chicos, estamos muy caídos. Gracias. 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 Gracias.